Los delincuentes, según la víctima, habrían aprovechado que el inmueble estaba desocupado para cometer el robo. Me llamó la vecina tipo 10 de la mañana, diciéndome que si mi esposo se había quedado la noche anterior en la casa, porque había encontrado, porque la puerta la vio abierta, ¿sí? Entonces yo le dije, no, Estela, ¿por qué? Me dijo, pues véngase porque la robaron. Los ladrones, no conformes con llevarse los objetos que en la residencia estaban guardados, también quitaron, según la afectada, la puerta de la entrada principal de la casa. La puerta la tumbaron, la puerta estaba en la cama, atravesaron el mueble donde tenía el equipo de sonido, la planta y además de la planta el televisor. Entonces hicieron que rodaron la mesa y la dejaron atravesada, cosa que como que para que ya acomodaron todo eso, si revolcaron todo y acomodaron después bien. Según la víctima de este robo, uno de los hombres presuntamente implicados en el caso, al parecer se encargaba de marcar las casas que son el blanco para cometer los delitos. Esta afirmación está siendo investigada por la policía. A mí me robaron el televisor de 42 pulgadas, los dos bafles grandes y la planta del equipo. ¿Usted ya había visto a estas personas? No, 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 porque yo materialmente pues no las conozco, no las conocía ni nada hasta ahora que ya me miraron, vieron las fotos y ya por lo menos pues sí los distingo, pero hace rato no los había visto. La víctima de este robo agregó que el oportuno aviso a las autoridades hoy le permite gozar nuevamente de sus bienes. Gracias.